Es el 13 de abril del 2013, estamos en la Villas del Manatí, Marina. Ahora los dos flotadores han sido cubiertos de plástico negro, los dos, y la razón es que se trata de un problema imprevisto, no tanto un problema, una situación imprevista. Ahora, resulta que una vez que fue suprimido todo el caracolillo y el escarbajo, que se removió todo el gel paint, que estaba en mal estado, y que se colocó el recubrimiento adhesivo producido por el señor Raúl Bengoa, se encontró que salía agua de la parte que está pegada a la fibra de vidrio. Se hicieron 100 agujeritos para remediar la situación de un 16 sábado de pulgada cada uno, llegando justo hasta la primer capa de fibra de vidrio. Posteriormente, se tapó con esto y con el calor del sol, resulta que se tiene prácticamente una estufa que está sacando todo el agua que está adentro. Una vez que haya suprimido el agua y que la madera se seque, se le va a continuar el procedimiento, pero mientras tanto fue necesario hacer este remedio. No se trata de nada del otro mundo, pero sí es una situación que va a implicar unos 3, 4 días más de trabajo y que no estaba contemplada. De nuevo a nuestra vieja conocida, la hélice, y aquí vamos a platicar con el señor Guillermo López Castillo, gran amigo. ¿Por qué fue necesario cubrir con fibra, digo, con plástico negro? Para que se deshidrate el flotador, para que se le salga el agua que tiene todavía, a través de... Ah, esos son los agujeros. Ajá. ¿Como cuántos agujeros hay por costado? Como a cada 15 o 10 centímetros. ¿Habrá 100 por lado? Más. Más por lado. Ajá. Póngale 120 por 2, 240 por flotador, por 2, 480 agujeritos. Más, más. ¿Y después se le va a poder cubrir bien? ¿No se va a meter por ahí al agua? No, se van a parchar, no atraviesan, nada más atraviesan la capa de pasta y de fibra de vidrio. La madera no. Ah, correcto. Ni la otra capa que está por dentro. Ah, muy bien. Nada más es superficial. Muy bien. Pues ahí vamos, mirándonos, ¿no, Memo? Sí. Hasta la victoria siempre. Hasta luego. Gracias.